hola hola bienvenidos una vez más a este sub canal y como ya vieron en el título este día les traigo probando o review un producto nuevo a mí me ha llamado mucho la atención cabe recalcar que no es mi idea sino más bien yo he visto este aparatito mucho en otro canal y yo dije lo tengo que probar y dejárselo saber a mis chicas si funciona o no y les hablo de este aparatito que se llama flawless facial hair remover así chicas es un removedor facial es un removedor de vello facial y chicas la verdad dice que deja un acabado muy flawless o sea muy lisita la piel muy suavecita remueve el cabello y es instantáneamente y sin dolor sobre todo eso es lo que me llamó la atención que es indoloro porque créanme que para remover mis vellos de cualquier tipo de parte de mi cabello siempre de mi cuerpo que me pasa acabado tosh flash lace removedor de cabello que elimina el cabello instantáneamente y sin dolor cosa que me llamó mucho la atención tiene 18 kilogramos de oro perfeccionado para remover el cabello facial construido con una luz que permite ver incluso los mejores espasmos o cabellos me imagino en todo tipo de piel chicas dije tengo que probarlo para todas aquellas que queremos remover esos cabellitos más que todo en el área facial porque yo he visto mucho este tema que es como que muy muy importante para las chicas que es remover el vello facial la verdad a mí nunca me había como llamado la atención de removerlos aunque pues antes yo me decoloraba el rostro y con eso ayudaba a desaparecer un poco pues la visibilidad de el vello facial pero pero con este aparatito me gustó la idea que no doliera y como les repito lo vi en otro canal de una persona muy grande famosa y dije por qué no me llevo la idea y pues si me encanta la idea que remueve instantáneamente el cabello viene así el paquetito y viene así en un formato como si fuese un labial me gusta mucho solamente se abre y listo este se quita y se pone para retirar los residuos de producto y pues para limpiarlo me gusta que se enciende fácilmente y pues se apaga de acá este es el botoncito apagar encender y pues así lo cerramos me gusta que traía una batería trae un cepillito y es así la brochita miniatura para retirar los residuos de cabello facial que queden por ahí así que vamos a probarlo y de esta manera lo voy a estar pasando por el rostro muy suavemente y con cuidado de no llegar a los cabellos grandes porque entonces si no dolerá y también chicas en la zona de la frente voy a tratar de hacerlo despacio para no llegar a la ceja y cometer algún errorcito que puede pasar y listo déjenme decirles que efectivamente no se siente dolor se siente un ligero vientecito como un ventilador que está succionando algo así y me encanta porque si retira los cabellos y esa fue la zona que yo depilé más bien no sé ni cómo decirlo pero donde removimos el pello facial así así y la verdad es que si noto mejorías en el rostro me gusta cómo se ve ahora la base un poco mejor yo sé que en la cámara no se notará no se notará pero pues lo tengo que decir y ahí se aprecian los cabellos retirados así que si retira bastante y pues con la brochita retiro y listo fácilmente se limpia y a volverlo a usar se ha dicho y miren aquí está mi pello facial y no me digan que nadie tiene porque todas tenemos y pues así si tú quieres remover el pello facial esos pequeñitos te lo súper recomiendo déjenme decirles que yo hice la prueba como en esta mano y esta es la otra así no sé si se alcanza a ver déjenme bajar la luz déjenme decirles que yo hice la prueba en esta mano hace tres semanas porque hace tres semanas compré este producto y aún no salen los cabellos esta es la otra mano que si tiene cabellos y ya pasaron tres semanas así que si su duda sería si crecen los cabellos como más gruesos efectivamente no porque acá está tres semanas después mano peluda mano no peluda y antes que lo olvide este aparato trabaja con una batería doble A acá la ponemos chicas y es muy simple de usar este aparatito así que pues si son como yo que la tecnología nos mata pues no este aparatito es muy fácil de usar y también trae como su modo de uso yo la verdad ni siquiera se los leo porque es tan fácil de usar que no necesita manual el manual a la basura y pues nada esto ha sido todo por hoy este review sí que se lleva un 10 de 10 porque me encantó me gusta cómo se ve esta parte la verdad ya les mostré pero me encanta me encanta porque es donde a mí más me nacía como baby hair como se le llama ese cabello indeseable pero me encantó el resultado así que si tú quieres eliminar pues todo el vello facial te lo recomiendo no para zonas grandes porque es para cabello más diminuto y pues sí te funcionará pero si tú ya quieres como otras zonas como axilas y área del bikini eso ya necesita algo mucho más grande cera láser rastrillo o no sé cómo le llamarán esto barba ay no sé ni cómo se diga por acá les dejaré una foto si es que y pues esto ha sido todo por hoy espero que les encante y por acá les dejaré el link directo para que se vayan a comprarlo yo lo conseguí en walmart pero también está en su página web y es muy económico a mí me costó 20 dólares y me parece excelente el precio la función bueno bonito y barato así que no se diga más me despido si tanto bla 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 nos vemos en la próxima ya saben si no están aún suscritos que esperan suscríbete es completamente gratis regálame tu likecito mil de cariñosito y comparte este videíto o el que tú más prefieras ¿para qué? para que esta pequeña familia siga creciendo y así sin más que decir nos vemos en la próxima bye chau